Música Lo que más me gustó del taller fue, fueron las cámaras. Hasta ahorita, ¿cómo es que debemos coger la cámara? De acá, lo primero, lo primero, colgarnos, muy bien, colgarla, listo, ¿qué me van a decir, qué tengo que hacer? Vamos a sostener la cámara, así, listo, la otra, no, muy bien, esta manita izquierda siempre va a ir debajo sosteniendo, ¿qué? El lente, luego el dedito, aquí, y acá. Tome la estatua que está ahí, tome las flores que están allá. Tome eso, esas flores que están allá, las que están allá, las que están allá y las que están ahí. Tome fotos de figuras de la ecosistema. Y nos reunimos y, bueno, estábamos escribiendo la historia para hacer las compotas. Oreja para dar un poco capricha, ¿y para qué se hizo? Por eso es como el siguiente que le llamamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!